Hi Marvista students, my name is Erandy García, I'm the news director, news anchor for Noticias Univision Costa Central. ¿Qué tal estudiantes de Marvista? Mi nombre es Erandy García, soy la directora y presentadora de Noticias Univision Costa Central. Y estoy a punto de salir al aire pero me quería tomar algunos minutitos porque por ahí me enteré que están haciendo algo grandioso. I'm about to go on air but I wanted to take a few minutes because I found out that you guys are doing a 21 day challenge of acts of kindness and that's great news. Me di cuenta que van a hacer este reto desafío de los 21 días de los actos de amabilidad y esas son muy buenas noticias. Yo te abro la puerta. Gracias. De nada. Aquí en el estudio de noticias tratamos de ayudarnos los unos con los otros. Here in the news team we try to help each other out. Some of us need a little extra help sometimes so it's always great to have that co-worker helping you out. Así es que los invito a que sigan haciendo estos actos de amabilidad para que contagien a todos los adultos que lo rodean. Muchas gracias. Thank you so much. My name is Erandy García. Thank you so much. My name is Erandy García.